Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video titulado Buenas prácticas en instalaciones de CCTV. Muchas veces nosotros queremos extender un sistema de cableado que nos dure 10 años, 5 años, 8 años y no tomamos en consideración algunas variables que nos originan como unas buenas prácticas para poder extender mucho tiempo. El 50% de las fallas que da un sistema de CCTV esta se debe a que el cableado que ha sido puesto no ha sido protegido por ningún tipo ya sea por tubo, canaleta, tubo, caja, etc. Aquí tenemos una caja, una cámara que me precato que no tiene ningún tipo de tubería no tiene ningún tipo de caja protectora entonces en una cámara, el cable, los conectores se pueden oxidar con la lluvia, con el agua el medio ambiente lo va a dañar la lluvia, el sol ya que el cable no tiene ningún tipo de protección igual forma la caja esto es el clásico también que le van a poner es simplemente el conector sin ningún tipo de protección fácil de cortar fácil que venga un roedor y te vaya a morder la cámara y se vaya a dañar una caja también eléctrica que no es la adecuada entonces con respecto a las canalizaciones pueden ser empotradas empotradas significa que la persona va a colocarte dentro de la pared la norma es que le vas a colocar es una manguera corrugada porque es más fácil de lo que viene a ser doblarla y sobre todo como es corrugada se adhiere fácilmente el cemento el empaste y queda mejor el trabajo queda mejor entonces que se coloca aquí en el ecuador le sabemos poner ya sea una manguera corrugada como también se le puede poner es un tubo de PVC pero lo preferible es la manguera corrugada también existe manguera corrugada para exterior es metálica esta normalmente nosotros la utilizamos para conectar entre la cámara y la caja ya vamos a ver el nombre de la caja si queremos un trabajo bien hecho con elegancia tenemos que utilizar también accesorios y canaletas por ejemplo en esta imagen tengo un cable sobrepuesto sin ningún tipo de los conectores también aquí tengo un trabajo ya más profesional tiene tubo metálico tiene una caja metálica tiene un housing en esta oportunidad tenemos una caja plástica tienes que tomar en cuenta el IP66-65 y me percató que tiene una manguera corrugada metálica para exterior que es un poco más costosa pero es para el intemperie 100% aquí tenemos nosotros estamos utilizando una caja 20x20 canaletas y superficies nosotros queremos tener un trabajo profesional necesitamos utilizar unas canaletas con unos accesorios aparte de protegerla vamos a tener es más tiempo nos va a durar tenemos ángulos planos ángulos externos ángulos internos son los que utiliza estos accesorios los vamos a encontrar son en canaletas de gama alta no en la barata si vamos a una ferretería y pedimos una canaleta económica no existen estos tipos de accesorios comunión de canaletas derivación en T esto normalmente lo va a utilizar en lo que son cableados estructurados tengo tapa final ¿cuántos cables puedo poner? por ejemplo una cámara una canaleta 10x10 es un cable 20x12 que es el estándar que nosotros utilizamos podemos utilizar 3 cables UTP o 3 cables coaxiales dependiendo del grosor si quiero poner 20 cámaras 20 cables 40x40 sería 20 centímetros milímetros horizontal por 12 milímetros vertical las canaletas de piso también las tengo en las diferentes formas ángulo plano desviración de T unión de canaletas las cajas las cajas es una muy buena práctica para que dure la instalación esto es muy útil damos cuenta que tengo una caja tengo unos tubos puede ser metálico de PVC tengo terminales o también conocido entre caja y tubo de PVC estas cajas se llaman cajas estancas veo que tienen unos pequeños orificios este orificio lo puedo cortar dependiendo de la medida esto se conoce como el nombre de conos caja de irrigación estanca de superficie también estas normalmente yo la coloco en las partes exteriores sobrepuestas y tengo la caja para empotrar esta la voy a empotrar dentro de la pared y me va a permitir tengo que hacerle un orificio dependiendo de las necesidades por ejemplo en esta instalación utiliza la caja estanca pero me doy cuenta que la manguera que está utilizando es una manguera corrugada de las económicas plásticas que al poco tiempo se va a partir con la lluvia y el sol aquí tenían que haber utilizado es una manguera metálica para exterior y finalmente tenemos los conectores para el terminal del PVC entre el tubo y la caja le puedo poner un terminal o un conector tengo una manguera metálica con sus respectivos conectores que deben ir a la caja estanca nosotros estamos en Guayaquil Ecuador si tienes algún tipo de proyecto nos puedes contactar saludos